A sólo un día del inicio de la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, el partido enfrenta una crisis, la filtración de 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Las comunicaciones cuestionan la imparcialidad del máximo órgano del partido durante las primarias en las que Clinton le ganó a Sanders. Ante el escándalo, David Weisserman Schultz, la presidenta del Comité del Partido, dijo que renunciará después de la convención. Blanca Rosa Vilches nos explica las repercusiones de la filtración. En la víspera de la apertura de la Convención Demócrata, los temas de discrepancia suben de tono en las calles de Filadelfia y la intensa ola de calor no detuvo a los centenares de manifestantes que protestan por desacuerdos con la plataforma de su partido y ahora por la revelación de Wikileaks y supuestos intercambios de correos electrónicos entre altos dirigentes demócratas en contra de Bernie Sanders durante la campaña. Se ve claramente que nunca hubo voluntad dentro del partido demócrata para realmente llevar a cabo un proceso democrático. Se refiere a que Wikileaks, el grupo de vigilancia de Internet, filtró 20.000 correos electrónicos de 7 líderes del DNC durante la temporada de primarias. Él cree en Dios, se preguntó a sí mismo uno de los funcionarios. Había insinuado que tenía herencia judía. Creo haber leído que es ateo. Esto podría marcar bastante diferencia con mi gente. Algunos líderes del DNC se refieren a Sanders como la insurrección. Y la presidenta del DNC, Debbie Wasserman Schultz, se refirió a Jeff Weaver, jefe de campaña de Sanders, utilizando un fuerte insulto. Esta mañana Bernie Sanders exigió su renuncia y dijo que el partido necesita una nueva presidenta que los lleve en otra dirección. Y esta tarde, Wasserman, después de cinco años y medio, anunció que al final de esta convención renunciará al cargo. Y tratando de capitalizar votos en medio de esta controversia, en su cuenta de Twitter, Donald Trump dijo, perdón amigos, pero Bernie Sanders está cansado, no puede seguir. Está intentando ignorar los nuevos e-mails y la falta de respeto del DNC. Este analista dice que los Wikileaks, si bien es cierto, son una distracción, no indican un fraccionamiento del partido. No veo evidencia de que haya sido una labor concertada y una política de partido. No veo evidencia de eso. Veo posiciones individuales que manejaron mal. A la Bernie Sanders alguna mención sobre este tema, mañana se va a disipar la duda. Cuando hable directamente a los delegados en uno de los discursos principales del primer día de inauguración. En Philadelphia, Blanca Rosa Vilches, Univisión.